Una noticia muy lamentable, muy triste. Tres de las cuatro menores abusadas por el pastor de Higüey han dado positivo al VIH, al SIDA, amigas y amigos. Tres de las cuatro víctimas de abuso sexual perpetrado por Víctor Manuel Kerry, el pastor de la iglesia Antorcha de la Verdad, han dado positivo al síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. La noticia que ha sacudido la comunidad revela la profunda magnitud de los abusos cometidos por el acusado, quien en su papel de líder espiritual explotaba a los miembros más vulnerables de su congregación. Las víctimas, naturalmente, están en anonimato porque son menores de edad. Es una pena, es una lástima, la situación desafortunada y triste de estas menores. Es una pena. Este ser de las cavernas, coprófago, pedófilo, pederasta, abusador, no sólo le valió con abusar sexualmente de ellas, sino que también las contagió con un virus mortal como es el SIDA. El día de hoy le impusieron una medida de coerción, pero ¿qué? Después, naturalmente, de condenarlo, pero ya el daño está mucho más que hecho. No solamente porque abusó sexualmente, sino ahora porque también le desgració la vida por el resto de lo que les queda a esos infantes. Nosotros esperamos que a este pastor pedófilo, rata, le caiga todo el peso de la ley con fuerza y sobre todo que en la cárcel le den el trato que él se merece. Ustedes saben cuál es. No hay nada que odien más los violadores y los pedófilos que les hagan a ellos lo que ellos hicieron. Entonces, esperamos que a él le den el trato que se merece, pero salvajemente, sí, agresivamente. Con torturas y con mucho sufrimiento. Es lo que te mereces, malito enfermo, pedófilo.